Hay que felicitar el gran trabajo que ha venido realizando la Dirección Provincial de Salud, que siempre ha tenido buenos resultados en la provincia de Espaillat, lo fue con un trabajo exitoso del doctor Domingo Pérez, lo es hoy con la doctora Ayudel Cacollado, que por cierto ya se anuncia que para la próxima semana posiblemente la provincia de Espaillat alcance el sitial del 70% requerido para que desaparezcan hasta este momento los contagios. No, 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 va a ser declarada porque se prometió que el que llegue al 70% de vacunado se merece. Ahora yo le voy a decir lo siguiente, usted está felicitando Ayudel Cacollado y a la Provincial de Salud en Espaillat. Y yo creo que también en esta ocasión, y me incluyo porque soy comunicadora, hay que darle su mérito y agradecimiento a la clase comunicacional en la provincia, que no hemos echado eso arriba. Que nunca lo mencionan ellos. Y óiganme bien, y óiganme bien. Ellos nunca dicen nada de eso. Y le voy a decir por qué. Porque quizá en otros pueblos o en Santo Domingo han hecho campañas permanentes, pagadas en los diferentes programas de televisión. Aquí en la provincia de Espaillat no ha habido un chele para eso. Y aún así, por nuestro compromiso social, nosotros comunicadores nos hemos echado eso arriba. Así que de ese porcentaje que se ha alcanzado de vacunados, hasta hoy en día, gran parte de él, nosotros, es gracias a nosotros los comunicadores. Yo creo que eso también hay que destacarlo. Porque independientemente de lo que pueda, nosotros podamos contratar como empresa de colocación de publicidad, como programa, hicimos nuestra parte por un compromiso social. Y cuando se habló de vacunar a la clase comunicacional, prácticamente todos los comunicadores de Mucca acudieron de inmediato, sin poner ningún tipo de restricción. Siempre estuvimos motivando. Y tomándonos fotos, subiendo a las redes sociales. Pero bueno. Invitando a la gente, diario en los medios, sin, como tú dices, pagar un peso. Bueno, pero hay que felicitar en primer lugar a la población. A la población de la provincia de Espaillat, que asimiló el mensaje, dado a conocer a través de los medios de comunicación, como dice Yanilda, aquí nadie convence más que los medios de comunicación. Los líderes de la comunicación de este pueblo tienen un buen porciento ganado ahí sin paga. Sin ningún tipo de paga, como dice Yanilda, en este premio. Hay que felicitar a la dirección provincial de salud, a Ayudel Cacollado, a la directora del hospital, porque hubo una premiación. Esta vez, el Servicio Nacional de Salud estuvo premiando al hospital Toribio Bencosme con uno de los primeros lugares. El primer lugar dice en la premiación Mejor Desempeño Hospitalario. Está muy bien y estamos felices con este reconocimiento. Moca hoy sigue siendo la provincia de Espaillat referencia nacional del servicio de salud. Y para nosotros es de gran beneplácito y nos sentimos muy bien. Lo que debemos recomendarle a Salud Pública y a la Provincial de Salud de Espaillat que nosotros vamos a seguir colaborando, vamos a seguir contribuyendo con el éxito de todo lo que sea a beneficio de la colectividad. Pero ya pasó el primer año. Ahora veremos lo que puede pasar en los días por venir. Y qué bueno, a pesar de que el toque de queda ha evidenciado que ya realmente no existe como nosotros lo denunciábamos la semana pasada. Hay un detalle. Yo pensaba que cuando las provincias llegaran al 70%, como anunciaba el gobierno, ciertamente las restricciones impuestas mediante el estado de excepción desaparecerían por completo. Y hablo en el asunto, por ejemplo, de los negocios de diversión, que a pesar de que pueda desaparecer el toque de queda, los negocios como bares, discotecas, restaurantes, solo se les está permitido mantener público hasta la 11 de la noche. Es decir, que realmente no es que se produce una reapertura. Y eso es bueno puntualizarlo, porque no ha ocurrido ni en el Distrito Nacional y tampoco ha ocurrido en la provincia de la Alta Grasa. Bueno, pero tenemos vacunas por millones. ¿Ustedes sabían? Sí. Muchas vacunas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos milloncitos son? Es importante. Vamos a ver si empezamos por los países del área y Centroamérica, para que sepan que tenemos vacunas que le podemos ceder porque no hemos pasado. O venderla, por lo menos. Son nueve... ¿Cuántos? Más de nueve mil millones. Más de nueve mil millones. Exacto. ¿Y para qué es esto? Bueno, el costo sería más de nueve mil millones de pesos. Ah, pero ahora yo entiendo por qué. Tenemos treinta y cinco millones de vacunas contratadas, de las cuales nosotros solamente vamos a utilizar alrededor de veinte millones. O sea, que están sobrando casi quince millones de vacunas. Hay que recordar que son dos dosis. Bueno, entiendo que con ese esfuerzo... Si se colocan las tres, nosotros estaríamos... ¿Saben cuántos? Tres por ocho, ¿cuántos son? Son ocho millones y algo de habitantes los que están en condiciones de vacunas. Son veintisiete, veintiséis. Vamos a poner veintiséis y nos colocamos las tres dosis. Que no mucha gente se está colocando las dosis. Ahora entiendo que escuché, creo que a Lama, ¿cómo que se llama? Mario Lama. Mario Lama, decir que posiblemente tendríamos que estar pensando en ponernos, colocarnos la cuarta dosis. Ya, porque si tenemos... Bueno, llegaron reciente dos millones más. Si tenemos tanta vacuna, no digo yo la cuarta. Habrá que ponerse la quinta y la sexta. No, no. Y hay que recordar que, como dijo Faisel, aquel país que contrató las vacunas, a pesar de no necesitarla, tiene que cumplir con el contrato. Y pagar ese dinero que sale en dólares. O sea, tiene que pagarlo entero los cuartos. Cuartos. No importa, no importa que usted no la vaya a utilizar. Ahora, el presidente de la República, atención Luis Rodolfo Abinader, usted debe... como adentrarse un poco más y empeñarse en ver lo que está pasando. ¿Quiénes les están asesorando? ¿Quiénes les están recomendando que hay que hacer un cúmulo de vacunas de tal magnitud? Ojo, eso podría explotar más adelante y no de buena forma, porque ya hubo un mini escándalo con lo de Plutarco Aria. Así es. Y después un subministro que renunció. Algo, algo puede andar mal en salud pública con este cúmulo de vacunas y otras tantas cosas. ¿Por qué otro estado de emergencia de 45 días? ¿A quién le conviene esta situación? ¿Por qué hay que seguir en esta situación que solo le permite a desaprensivo y apoyado de los popis en las redes sociales como un DJ en la capital? Adonis. Adonis. Porque con el DJ Adonis nadie se mete. Ahí nadie se mete. Ahí solo hay que llamar al pueblo sin usar mascarilla y que siga el entierro. Óigame. Burla. Hasta un tiempo se le pueden estar riendo en la cara a esta sociedad. Y este gobierno... Atención a los que siguen los comentarios de Duo Actualidad y los repiten. Este gobierno, el gobierno de los popis, no de la mayoría, porque la mayoría no es el PRM. Este gobierno se está tomando en serio que vas a seguir con el noviazgo que ha tenido con la sociedad en el primer año. Aquí hay que ver que no es como dice Daniel Alcántara, que el 70% de los productos de primera necesidad están baratos hace tres semanas. Aquí no vamos a seguir de opinión pública en las redes sociales. Es realidad lo que está pidiendo el pueblo. Hay que aterrizar en esta baña. Lo que pasa es que Daniel Alcántara tiene que decir eso. Alcántara, Eddie Alcántara. Eddie Alcántara, no por el lapso permitido. Porque Eddie Alcántara es el que está diciendo. Yo quisiera que aparezca uno que diga que eso es verdad, que hay 70 productos de primera necesidad que están baratos. El director de ProConsumidor. El director de ProConsumidor. Todo el que va a un supermercado, todo el que va a un supermercado y los que compran a diario en los colmados saben muy bien que desde a mediados de mayo aquí se ha producido una inestabilidad terrible en los precios. Los precios realmente aquí, usted hoy va, lo ve a 15 y mañana lo puede ver a 20, pero que bajaron. Yo quiero que me lo enseñen. Bueno, tal vez donde él baja, en la capital, le venden barato, le cogen miedo. Aquí no se ha anotado hecho. Dice Tesorería que unos 7... No, vamos a pausar. Para que después hablemos de tu eso. Empezaste lento, pero tú te aceleraste, José Elija, ya. Vamos a pausar. Volvemos. Ay, bien. Seguimos con más en Duo Actualidad.